a la suerte y acá tenemos al conductor rafa villanueva y a su hermosa asistente roxan machín bienvenido muchas gracias que te hablamos en el manejo muy bien los idiomas yo quiero que lo sepas en qué crees que te hablan en alemán en francés en inglés español yo no compro por qué pon yo no compro por casi 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 bien soy canadiense pero de padres de padres uruguayos toda mi familia es uruguayo yo también soy uruguayo pero si nací en canadá pasé 16 años y bueno aquí estoy qué bueno y aquí estoy y qué día qué lindo bueno yo nací en el parque valle para que están rafa después de tantos programas no de tanta cosa que has hecho en tu vida te genera nervios la panza de decir hoy se cagaban las patas no vamos a andar con disculpe señora como siguen insistiendo en vos no viste porque eso bueno rafa porque todo lo haces y obvio rafa y cuando resiste la noticia que como como lo recibiste no feliz en realidad feliz este primero porque hacía cuatro meses que no hacía nada el primero dos meses bárbaro pero ya después viste que sí es duro sí y es duro el perro el perro llegó a hablar llegó a hablar el perro llegó a hablar no me rompas más me dice aparte uno ve el programa y es como que tiene tu sello realmente porque es un programa que tiene que cae como anillo al dedo es un es un formato muy divertido muy divertido realmente muy divertido nosotros nos divertimos en serio totalmente desde que entramos hasta que salimos totalmente y la gente que viene a participar digamos el juego el formato digamos el juego en sí mismo tiene la virtud de de quitarlos del lugar incómodo estoy en un programa de televisión claro se olvidan al toque al toque y aparte es un formato internacional no si es un formato de the wheel of fortune es la es el lo pronuncié bien este es estadounidense y el primer programa se emitió o sea nació en mil novecientos setenta y cinco claro en españa lleva más de quince años que brutal y acá también no pido quince y cómo es la dinámica que son tres participantes son tres participantes tenemos dos ruletas una digamos una grande y una chica la chica para el final para jugar por el auto con el participante que más dinero acumuló en en el programa perfecto este hay dos maneras de acumular de dinero digamos a ver tenemos una ruleta grande una ruleta chica y un panel como para jugar al ahorcado digamos como para que todo el mundo lo entienda esos son los tres elementos de juego ok en la ruleta grande el participante tiene que acumular la mayor cantidad de dinero posible para resolviendo paneles para después pasar a la ruleta chica a jugar por el auto cero kilómetros y está la chance de que todos los días se ganen un auto está la acción ojalá que no porque vamos a cerrar el canal pero puede pasar pero plata se lleva seguro dinero se llevan seguro sí sin dudas y la verdad que buenas cifras dan ganas de participar de verdad ganas de participar y tenés dos maneras digamos de acumular ese dinero porque tenés dos tipos de paneles diferentes uno que es sin ruleta digamos donde no se juega con la ruleta y es una por tiempo este o las letras se van dando vueltas y se descubre el panel solo y el primero que descubre el panel aprieta un pulsor ese sería una manera de ganar dinero y acumular dinero y la otra es con ya jugando con la ruleta y bueno a lo que diga la ruleta digamos lo que te salga si te salen mil dos mil tres mil cinco mil diez mil pesos y vas acumulando la manera de asegurarte ese dinero es resolver el panel digamos lo que está escondido en ese panel y si me demoro si estoy me toca mi turno y me demoro qué pasa tengo tiempo para y estamos en televisión cuca viste te van a estar apurando hay una chicharra si te doy mucho más de las cosas que pasan las modas pueden pasar los formatos no como que varían pero hay una cosa que jugar entretenimiento del living de tu casa del palito que eso nos gusta a todos olvidar y es lo que te decía te das cuenta con los participantes que van porque a los tres minutos desacatados claro ya están con la atención de que gano dinero lo gano pero también tenés la posibilidad de perderlo no obviamente pero es suerte o puedes armar una estrategia decirlo hay de estrategia hay estrategia hay estrategia un poco de suerte y estrategia en el buen momento y conocimiento de repente del tema que te toque capaz que el tema andas volando y pácatel si igual tampoco es o sea es los paneles las frases que se esconden los paneles están al alcance de todos es un programa para la familia claro o sea acaba jugar el niño de 10 años 12 años perfectamente lo puede resolver un panel jugando al horcado y el abuelo claro si todos pueden jugar y es lo que va a suceder aparte y en las casas me imagino que yo me pongo a ver y de si tal y tal y le grito al televisor tremendo compro una vocal si llego a jugar no va ahí no yo me comporto me doy cuenta que es un programa de televisión cuántos participantes yo creo que me voy a comportar habría que ver cuántos participantes quites tres uno dos tres somos tres pero yo calma si ganas o gana lucia no me quiero si vos sos más competitivo de nosotros esta la peor de la clase esta la peor yo voy solo si voy a ganar no pero para pero hay chance hay chance de poder ir a jugar ahora en vivo o vivo no sé si prenderán las luces estrenamos para hoy a la noche capaz me parece un poco mucho no sé marianita hay algún botoncito para levantar las luces y pero qué mejor que qué mejor que mostrar los desayunos está todo prendido no bueno eso sin duda eso sin duda para podemos chequearlo no 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 nos hagan yo no quiero caminar dale sí por favor por favor sí sí podemos digamos romper esta armonía que no No, bien, tranqui. No, tranqui. Para nada, Rafa. Para nada, soy el mejor. No, bueno, soy eso, yo los conozco y sé que son muy competidores. Ya venimos, ¿eh? Dale. Ya venimos, nos vamos al estudio. ¿Tú también, Teren? Dale. No. Yo, por si no vuelvo, ya me destino. No, indicanos el camino. Venga, venga, venga. Vale, ahí va. ¿Por dónde? Por acá, ¿no? Volvamos. Por acá, Ulises, vengan. Venimos a Roxana. No. Bienvenido. ¡Bien! Están acá, increíble. ¡Qué elemento! ¡Están acá! ¡Wow! ¡Qué divino de Roxana! A Sarvela, a veces, dándale algo de comer. Muchísimas gracias por ese aplauso importante. ¿Qué es lo que está? ¡Bien, querido! ¡Bien! ¡Bien, no! ¿Este es el que me llevo? No, bueno, no, no, un poco. Nosotros vamos a jugar, pero por los caramelos, no. O sea, los participantes que vengan hoy de noche y exclusivamente a cada programa, se podrán llevar la camioneta. Pero te quedó tinto el boliche, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Tres veintos! ¡Divino! Ahora, ¿nos podemos ubicar casi como el copen? ¡Bien, disparate! Hoy de noche acá, todo, me imagino, luce todo color. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos a la tributa! ¡Uh! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Ay, para, para! No se puede... ¡No se puede... ¡Nerdos! ¡Nerdos que da esto! ¡Ay, nerdos! ¡Gracias a todos los compañeros! Estamos jugando por los caramelos, pero acá va a correr sangre. ¡Obvio! ¡Tranquilo! ¿Se acuerdan que yo les dije hoy en su casa que hay dos maneras de acumular dinero, digamos? ¡Ajá! ¿Sacamos? ¿Vos estás seguro que te sacaste los lentes? Sí, no, no. No te pongas el pinto. Ya que tenés que ver bien las letras. Ok. Bueno. El primer panel es el rápido. Ok. En el rápido va a aparecer allí una frase que está escondida en la letra de una canción. Yo les voy a dar una pista. Ok. Las letras irán apareciendo. Bien. Ok. Y se van a ir quedando. Aparecen y se quedan. Aparecen y se quedan. Y el primero que tenga la frase, que la pueda leer, aprieta el pulsador, resuelve. Se ganaría mil pesos y la posibilidad de arrancar tirando en el panel con la ruleta. Perfecto. Ok. Ojo vos. Me encanta. Ok. Es una canción. ¿Por dónde? Es la frase de una canción. ¿Ritmo? ¿Es ritmo, género? No, no. ¿Te gusta? Hablá conmigo. Hablá conmigo. Explícame a mí que yo les cuento. Dale. Soy amigo de los tres y los quiero a los tres por igual. Ah, toma. ¿Qué? Así que acá no voy a hacer diferencia a ninguno. Muy bien. Sí les voy a dar una pista, pero no es el ritmo, ni el género, ni nada. Bueno, ok. Y la pista es la vela puerca. Vamos a jugar. Atento con los pulsadores, chicos. Juca está con las manos sobre el pulsador. La vela puerca es la pista. Cuando todo parece... Juca, tranquila, 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 Juca. Tranquila, tranquila, tranquila. Respirá, respirá. Porque si te equivocás, automáticamente quedás eliminada. ¿Ok? Así que tranquila. Pará. Cuando todo parece... Sí. ...jodido... Sí. ...es cuando hay que poner. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Ahí está. Muy bien, excelente. Muy bien, Cuca. Si estuvieras jugando en la ruleta de la suerte, Cuca, realmente participando, digamos, tendrías en este momento mil pesos y te habrías hecho acreedora el derecho de comenzar a girar la ruleta en el próximo panel. ¿Ok? Mil pesos y arrancás jugando en la ruleta. Y arrancar jugando en la ruleta es importante. Claro. Porque donde vos acumules y acumules y acumules, si no caigas ni en quiebra ni en pierde el turno... El resto marcha. Exactamente. Vos podés resolver el panel sola, digamos. Siempre, Rafa, esto. El que tira es... O sea, si ella va a tirar y ponele que le salen 5 mil, yo estoy en quiebra, no. No, no, no. Como no es mi turno, no. Es siempre el participante que va tirando. Perfecto. Cuando tiras tú, Coco, el flipper que cuenta es el azul. Cuando tira a Cuca el rojo y cuando tira a Lu, el amarillo. Perfecto. Me encanta. ¿Arrancamos? Esto lo guardamos. Guarden los pulsadores. Guardamos con la ruleta. Muy bien, Lu. Perfecto. ¿Están preparados? Sí. Suerte, ¿eh? ¿Sí? Suerte, la mejor de los ex. Suerte, Cuca, ¿eh? ¿Tienen algo apostado? ¿Aigo? Después me cuentan. No, no. Pero eso es lo que hay. Hay apuestas. Hay apuestas. Coco tiene que invitar un asado a la casa. Si pierde. Es más fácil que suceda un milagro que eso ocurra. No nos saquemos los trapitos al sol. No nos saquemos los trapitos al sol. ¿Arrancó? Cuca, arrancá estirando, pero pará porque yo tengo que habilitar el panel y dar la pista del panel. Ah, bien, bien. Perfecto. Ah, claro, claro, claro. Para que sea, digamos, para tener una guía, ¿ok? El primer panel simple de la noche. Yo debería presentarlo ahora en un ratito. El primer panel simple de la noche. Y la pista es... Así se empieza el día. ¿Ok? Empieza tirando Cuca. Así se empieza el día. Así se empieza el día. Y es la pista. Que quede la ruleta, Cuca, vamos. Con fuerza. Te puede apuntar, ¿eh? Ay, no, quiebra 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 no. ¡Quiebra no! ¿Tres? 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 Ay, ay, ay. A ver, Cuca, ahora vos me das una consonante. Bien. Si la consonante está una vez sola en el panel, tú aseguras los 3.500 pesos. Ahora, si estás dos veces, la multiplicas por dos serían 7.000. Y así, si está tres veces, ¿ok? Ya, ya, ya. O sea que... Concéntrate, Cuca, concentrate. Y la consonante que esté, digamos, más o menos en la mano. La... Así empieza el día. A ver. La N. La N de Nico. De Nico. Ok. Dos. Bien. Perfecto. 7.000 pesos, Cuca. Ahora, que aseguraste los 7.000 pesos, podés comprar una vocal o podés seguir tirando. No, voy a tirar una vez más. Esa es, Cuca, ¿eh? A girar la ruleta, muy bien. Y Coco mira el panel como para decir, solo hay dos letras, Coco, no. No lo vamos a resolver. Bien, bien, bien. Bien, bien. Los consonantes. La C. La C de casa. Bien. Bien. Dos veces. Muy bien, allí va Roxanne con todo. Bien, la vieron a Roxanne, ¿no? Sí, sí, tremendo. Bien, divina. La gracia, ese glamour. Divina, no puede más. Una catarata de... Es increíble, una catarata de glam para mí. Cuca, tenés 10.000 pesos. Podés comprar una vocal. Upa. Está bueno, capaz, Cuca, una vocal. Cuca, una vocal. Te vas a poder fijar. Anda en cariño. Si yo tuviera... Se esclarece una vocal, entendemos, metes una A. Exacto, Lu. Las vocales le dan forma al panel. Claro. Si no es alemán. Claro. Dos consonantes. A ver, Cuca. A ver, Cuca. 2.500 o pierde la mitad. ¡Ah! Bien, Cuca. Se salva de todas. La M. La M de mamá. Una. Una. En este caso, aseguramos los 2.500 pesos. Si lo sumamos a lo que ya tenías, en este panel estás acumulando 12.500. Cada vocal te sale 1.000. Si querés comprar... Sí, voy a comprar una. Sí, claro. Claro. Es momento. Es momento. Claro que sí. Esa que te gastes el dinero. Claro. La A. La A. Upa. Bien. Bien. ¿Cuántas veces la tenemos, Roxanne? Cinco. Seis veces. Seis veces. Perfecto. La vocal le da forma. A todo esto, así se empieza el día. ¿Qué será eso? La pista es, así se empieza el día. Una cosa importante que aclarar es, la vocal sale 1.500 pesos, ¿ok? Perdón. La vocal sale 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Ok? Este, 6, 7, 10 o una sola vez. Es 1.000 pesos. Son 1.000 pesos. Bien. ¿Ok? Perfecto. Vos compras la vocal. Después, ¿cuántas veces esté en el panel? Esa es harina de otro coste. Y con la guita que tenés, tenés que comprarlo. Se puede comprar toda la becedaria. Claro. Cuca. Sí, voy a comprar otra vocal. La O. La O. Excelente. ¡Opa! Excelente. Muy bien. Cinco veces. Ya dice que es otra cosa. Así se empieza el día. ¿Qué haces, Cuca? Podés seguir comprando vocales, podés resolver el panel, que todavía me parece que están pañales, o podés seguir tirando, Cuca. Rápido, porque te suena. Voy a comprar otra vocal. Voy a comprar otra vocal. Otra vocal. La I. La I. Una vez. Una vez. ¿Qué haces, Cuca? Ah. Dale. Bien. Bien, Cuca, con fuerza. Se le puede apuntar, ¿eh? Ahí queda. Bien, Cuca, un buen sector. Bien, bien. Dos cincuenta. Depende a tirar. Dos cincuenta. Consonante, Cuca. La L. La L de Luis. Una. Aseguramos los doscientos cincuenta pesitos. ¿Qué vas a hacer? No te duermas porque... Copodrilo que se duerme es cartera automáticamente. A tirar. Tiró. A tirar la ruleta. Es importante que tengan en cuenta... No dormir. No dormir. No dormir. A la hora de elegir las consonantes. Quiebra, quiebra. Ay, cinco minutos metió. Cinco mil. Cinco, Lu. Consonante, Lu. Bueno. F. F de fideo. Sí, de flor. F de flor. Muy bien, Lu. Muy bien. 10 mil pesos así, de una tirada. Genial. Esto es lo que tiene esta ruleta, es increíble. ¿Qué dice ahí? Si resolvés el panel, asegurás 10 mil pesos. Comprás una vocal o seguís tirando. Si resolvés el panel, ganás el panel automáticamente. Acá en este caso, digamos, el que gana este, gana. De ustedes tres, digamos. ¿Y Lu? Una vocal. Lucía, están todos tus compañeros de control arriba. Y te van a querer ser ruchada. Coco. Pará. Voy. Bueno, está... Coco, tira Coco. Tiro yo. Pará. Lu perdió el turno. Se quedó con esos 10 mil. Vamos a ver si logra acumularlo. Dale, dale. Acá hay que ponerle velocidad. Está bien lo que están haciendo Puga y Lucía. Mientras tira Coco, Puga y Lucía van tratando de cifrar el panel. Coco, 2.500 pesos. Consonante. Consonante. Te van a cocinar, Coco. R. 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 Lo dije sobre el... R. No, no, no. R. No dijiste nada. Todos escuchamos que no dijiste nada. Vuelta y vuelta. Te hicieron como el churrasco. Dale, Cuca. No puedes creer vos. Vamos arriba. Acá hay mala gente en el control. Hay muy mala gente en el control. Ay, Cuca. Ay, Cuca. Ay, Cuca. Ay, Cuca. Perfecto. Ay, qué pena, Chiquirines. Qué mala gente, Lucía. Debemos de estar jugando con los tres tipos más competitivos de la televisión uruguaya. Dos, cincuenta. Mil pesos, Lu. Bien. Consonante. P. P de perro. Sí. Ok. No está. Coco. Voy yo. Dale, Coquito. A tirar. ¿Tienes la primera palabra? ¿No tenés un mango, Coco? No tenés un solo peso, Coquito. Sí. Doscientos, cincuenta mil. No, no. Mil quinientos, mil quinientos, mil quinientos. Consonante, Coquito. Ah, no, está bien. Estás mirando acá. Estás mirando a qué es Cuca. La R de Rafael. De informal. Dos veces. Dos veces. Perfecto, Coco. Tenemos tres mil pesitos. ¿Querés comprar vocal o querés seguir tirando? Voy a tirar otra vez. Me parece muy bien. Tenés que acumular dinero, Coco. Lucía tiene diez mil y Cuca nueve mil setecientos cincuenta. Vos recién tenés tres mil pesos, Coco. Dos mil quinientos. Linda cifra para multiplicarla. Dame una consonante. La S. La S de sol. Cinco S. Muy bien, Coquito. Transformamos esos dos mil quinientos en doce quinientos. En este tiro, ¿no? Así se empieza el día. Podés comprar vocal, resolver el panel, porque ya estás en condiciones de ganar, o seguir tirando y acumulando más dinero. Voy con... Ojo que te suena la chicharra. Para tiro o puedo decir una... Puedes comprar una vocal, podés resolver el panel o podés seguir tirando para acumular más dinero. No, voy a tirar. Vas a tirar. Perfecto. Venga, Coco. Pará. Yo lo tengo. Lo tengo. ¿Lo tenés? Puedo. Esperar tu turno. Puedo. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Pará. Cuca y Lucía ya resolvieron el panel, pero están tirando Coco, o sea que tienen que esperar su turno. Mil quinientos, Coco, consonantes. Mil quinientos. Este, voy con la... ¡Lo tengo! No, voy a comprar. ¿Puedo comprar o no? No, tenés que darme una consonante. Pero es que lee, lee. Sí. Y. La Y. Está. Muy bien. Muy bien. ¡Ah, por Dios! El día. Sí, pero pará, pero pará. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué haces, Coco? ¿Cuándo con la ciudad de ustedes? Voy a comprar, voy a comprar. Vas a comprar una vocal. No hay nada que se pueda apretar. Caes de café. Bebes, ¿eh? Me encanta. Me encanta. La voy a poner así, chicos. Bien. Ahí está. Te van a hacer sonar la chichata, Coco. Tiro. Quieran. Arriesga, Coco. Sigue girando. Ay, sí, pierde todo, amor. Todo el canal, todo el final. Está esperando que Coco pierde. ¡Ay, solí! ¡Sí! 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 Ay, perdón, se me escapó. Tranquilo, no, pará. Pará. Pará que me pongo loca. Tranquilo, Coco. Tranquilo. Tranquilo. Pará, ¿qué va a explicar? Tú, en este momento, Coquito, tenés 17.500 pesos. Sí. Y el panel prácticamente resuelto. Prácticamente por no decir. Bueno, bueno. El asunto es el siguiente. Si vos, ahora que tenés que decir una consonante, me decís una consonante que esté en el panel, perdés la mitad del dinero, pero conservás el turno, que es muy importante. O sea, ¿qué seguís tirando? Si vos me das una consonante que no está en el panel, mantenés la cifra de dinero, pero perdés el turno. En este caso, Cuca con los colmillos. Ya lo sabe. Ya lo sabe y lo resuelve. ¿Qué vas a hacer, Coquito? Puedes decirte una consonante. ¿Me vas a decirte una consonante? ¡Qué canta! Están acá, están embuchadas. Están embuchadas, nunca se había visto así. La T. La T de Tilo. La T de Tilo. La T de Tilo. Tres veces, Coco. Perdiste la mitad, pero seguís tirando. A tirar, Coquito. Seguís tirando, Coco. Resolver. Sigue girando. ¡Que pierda, que pierda todo! ¡Quiebra! Quiero que ganen ustedes, quiero que ganen ustedes. ¡Duplica, duplica, duplica! ¡Guano! ¡Sí, duplica la bestia! Perdiste, perdiste la mitad. Coco, desinfectate, desinfectate un poquito. Vení, estás un poco... Coco, dame una consonante que esté en el panel para poder duplicar el dinero. No, ahora te lo voy a decir. No, primero me tenés que decir una consonante. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora te lo voy a decir, Felipe, pero... La T de dedo. La T de dedo está... Tres D. ¡Ay, qué mirá, qué mirá! Y ahora, y ahora... Si resolvés, Coco, sos el ganador porque tenés 17.500 pesos contra los 9.750... ¿Quién lo banca ahora? ...y los 10.000 que tiene Lucía. Chicos, voy a comprar una... ¡Ja, ja, ja! Voy a comprar una... ¡Ja, ja, ja! ¡Una vocal! ¿Por qué las... ¿No puedo comprar? ¿Sí, podés? ¿Podés? Sí, podés. No, 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 no te agites mucho porque te entro la chicharra. No, no, no. No, no, lo voy a comprar. ¿Vas a comprar? Sí, iré a comprar. ¿Por qué? Comprá. Con el panel resuelto, ¿lo tenés resuelto? Sí, claro. Vas a gastar guita el santo botón. Pero qué onda. Si querés comprar la vocal, comprala. ¡Ay, me sobra la pulata! Sí, así. Dale. Voy a comprar la U. Vas a comprar la U. ¡De desayuno! ¡Y se resolvió el panel! ¡Y se resolvió el panel, señoras y señores! ¡Coco Echagüe es el ganador de desayunos informales contra todo el canal! Como no podría ser de otra forma, para todos aquellos que empezaron bien, bueno, felicitaciones. La chupadera que tienen cuca y brasa. ¿Se quedan ustedes haciendo desayunos informales lo que queda del programa? ¿Por qué no? No, con cuero, vamos. No, ¿no saben qué bancarlo ahora? ¿Con la mañana? ¡Qué lindo! Mirá. Disfrutamos mucho. Se divirtieron. ¡Está bonitísimo! Podemos volver. ¿Cómo? Podemos volver. Cuando quieran, obviamente, cuando quieran. Nos invitan. Pero estás invitada más que nunca. Pero ya sabés quién ganó en este primer programa. Eso queda registrado. Para vos, Gus. Ahí va. Hasta más. Se lo digo a todos mis compañeros, ¿eh? Ya. Que los quiero. ¿Vamos a la pausa? ¿Te pagás el asado? Bien. ¿Qué dijeron? ¿Hay un error? ¿Para mí un error? Me dicen algo de 12 goles. 12 goles, sí. No importa eso. No importa. Olvidate. Si perdió por 12 goles. Olvidate. Olvidate. No sé, yo no fui, no tengo ni idea. Rafa. Gracias, Rafita. Gracias. Muchas suertes. Buenas noches. Seguimos con más desayunos y por más. Y nos esperamos hoy de noche aquí en La Ruleta. Bravo. Vamos a ver. Olmoquita. Olmoquita. No, no, no. No, no, no. Es verdad que ver qué decías. Gracias. Es una victoria. Total. ¡Qué pierda, qué pierda, qué pierda! Vale.